¡Aplausos! ¿Te tocó un rock and roll? ¿A cuál te gusta? Quisiera llamar por teléfono Bueno, pues si puede llamar, vamos No, bueno, ¿a quién me llama? ¿No será un productor, a lo mejor? Pues yo tengo esos contactos Bueno, pregúntale si conoce algo a un productor O a una compañía de discos o algo Porque mira cómo toco yo, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Pero vamos, o sea, una cosa impresionante Y llevo toda la vida dedicado a esto Y no me dan una oportunidad Y yo no dejo de ver gente en la televisión Que son peores que yo ¿Sabes a quién he conocido el otro día? ¿Cómo se llama? Marroncín ¿Se llama Marroncín? ¿No me conoces tú muy famoso? Me ha dicho una producción de discos A lo mejor me ha dicho un cantante Porque yo creo que toco la guitarra Y me sé, las mejores canciones me las sé Y yo tengo unas canciones mías Pero vamos, no te imaginas qué canciones Bueno, tío, güey Son de este estilo así, mira Pero voy a llamar por teléfono ahora o no Pero eso es muy personal, muy personal ¿Un poco? Sí, y puedo Pero que me dé una opinión, ¿no? Ponle un poco del micro Pero como le voy a poner el micro Si es que tengo que ir para mí De verdad es que no necesito Yo necesito firma Yo me voy a ir al Parlamento A algún sitio, a Estraburgo Esto es una injusticia Pero además lo peor es que es una injusticia poética Sí, sí A ver, esto es una democracia Yo tengo el mismo derecho que cualquiera O sea, vamos tocando como toco Porque mira A que parecen los rolling Se toca el guay, pero yo Sí, que más toco clásico Mira, mira, mira ¿Te gusta? ¿Te ha gustado esa? Está muy bien Lleamos por teléfono y hablamos Voy a hacer una voz Pero déjame un momento, por favor Mira, tú puedes hablar en cualquier momento Yo esto que no tengo que hacer yo Yo, mira, he tenido ya Unos intentos casi de suicidio muy peligrosos Porque es que estoy muy frustrado Porque yo soy muy bueno Lo primero más que te encontré Tú y si pudiéramos hacer una canción juntos Tú no has pensado Yo sé que Tienes un aspecto absolutamente ¿Cómo te diría? Para modelo Hombre, muchas gracias Pero no creo yo Pero si fuera modelo y cantante Ganaríamos más Como Sergio y Estivali Yo sería Sergio y tú Estivali Me vamos a probar Una prueba, una prueba ¿Cuál te sabe? Una de mecanos Sí Hoy no me puedo levantar Exacto, lo sabes seguro Hazme una segunda voz Yo tengo más abajo Tú déjame llamar Hoy no me puedo levantar Si es que Yo he nacido para la música Déjame llamar por teléfono Bueno, pero si la pregunta es una opinión No, me tienes que jurar Te lo pido de la rodilla Tienes que poner ahí Para que me digas su opinión Yo te digo mi opinión Por eso Sincera Pero por favor Déjame llamar por teléfono Oye, pero si es que Tú puedes llamar, loco Pero yo es que si no Esto de aquí voy a tener que hacer algo Voy a tener que hacer algo Tomar una determinación Yo tengo que llamar a mi jefe Para decir Que ya no es tarde Y que no me he dicho Yo paro por ti Porque eres muy guapa Y me gusta mucho Pero yo lo que quiero decir Es que Sería mejor si le pides la opinión Es que Luego además yo estoy buscando firmas ¿Sabes? Y entonces Si luego tú me firmas Y le dices a tu jefe que firme Es que no es un guitarra cualquiera Es que yo he estudiado Si yo lo entiendo Pero tengo que llamar por teléfono Tú déjame llamar por teléfono Si le pides la opinión Y pones el ls Si no ¿A mi jefe? ¿Por qué no? Si yo toco de todo ¿A qué le gusta el jefe? ¿Al Macarena? Yo le toco al Macarena Si yo toco de todo Si yo he estudiado Si es que Es que eso es lo que a mí me da rabia Lo que a mí me da rabia ¿Sabes qué? Es que en la televisión sale gente Que no ha estudiado Y yo he estudiado No solo he estudiado filosofía Es que además he estudiado música Déjame llamar por teléfono Que a mí me echan Pero Julio no Yo te lo pido por favor Te lo pido por favor Pero pregúntale una opinión Yo es que necesito gente como yo Que me anime ¿No comprendes que lo mío Lo mío es una desesperación constante Venga a estudiar Y hacer cantiones maravillosas Que además soy poeta Pero yo no te escucho Incluso canto contigo si quieres Pero por favor Déjame llamar Que voy a llegar tarde Pero de verdad Pero dile si le pides una opinión No le voy a pedir una opinión Pero porque se la pido yo Venga Marca Marca Yo se la pido A ver yo se la pido ¿Está pasando? ¿No está molestando? Eh no Estábamos charlando un poquito Sobre música Sobre música ¿Usted es músico? Yo sí Yo he estudiado Ok, algo Toca otra Otra Yo es una española buena ¿Cuál te mola más de las dos? A mí me gusta más la española Yo creo que como compositora española Tengo más futuro ¿Tú que eres productora o algo? No, no, no Tiene un jefe que es productor Tiene un jefe que es productor Pero no quiero llamarle Para que me haga ¿A su jefe? Sí Yo quiero que le llame ¿Por favor? ¿Entonces? Que le llame ¿Pues tú qué has hecho? ¿Te ha parado este señor Y te ha contado su vida Y tú lo has dejado? No, no, no Es que me ha dicho Que le gustaba lo que yo hacía Ha dicho que lo que yo hacía Que le gusta ¿Entonces darle mil pelillas o algo? No, pero eso a mí no me parece Yo no estoy pidiendo Es que yo he nacido para eso Yo he estudiado en el observatorio Estaba a punto de ir a Estados Unidos Y todo ¿Ahora toca otra? No, pero eso es Ay, no me supo café Ay, no Ay, no Ay, no me puedo 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 Por lo bueno en la segunda, vamos Que se enfada, que es que se enfada Se enfada Porque soy Manolo Terno Y estos espejos secretos